Hola, soy Robina Hood, Ocra195 de Grimio Dark Souls de Alma y hoy estamos en la isla Otomai, en las llanuras hermosas, en la posición menos 55,4 para hacer la misión del hijo escondido. Para ello tenemos que hablar en esa posición menos 55,4 con Dr. Nietzsche. Él nos dirá que mi hijo Juan Nietzsche, mi pequeño huabita dorado, está atrapado en este laboratorio abandonado de aquí atrás y no sé cómo le puedo ayudar, ya no quiere volver y no me atrevo a ir a buscarlo yo mismo. Las criaturas que podría encontrar allí me asustan demasiado. ¿Puedes ir por mí? Pues nos decidimos adentrarnos en el laboratorio y ya tenemos la nueva misión, el hijo escondido. Vemos que se llama el laboratorio secreto y en esta sala 1 nos encontraremos con el crujidor Pulío, al que tendremos que vencer. Vemos que efectivamente parece como una mazmorra al tener dos retos. Pues vamos con el panda, le lanzamos un panda attack, le quitamos bastante y ahora con el chelor, con un reloj de pared, acabamos la sala 1. Ahora vemos a la 2, tufo de las llanuras. Pues seguimos buscando al hijo secreto y ahora con la ocra, Robina Hood, hacemos una castigadora a ese tufo de las llanuras, perfecto, 324, 323 de destructora, le hemos quitado ya el 50%, lo que será suficiente para que con el aniripsa Attila y sus prohibidas, terminen con el tufo de las llanuras y prosigamos en la misión del hijo escondido. Ahora en la sala 3 nos enfrentaremos a Kilibris y Mufafa. Ya estamos contra el Kilibris y el Mufafa, Robina que lanza una castigadora y otra destructora, ambas de 371, ahí viene Kilibris al que toque. Se quedará sin jugar turno, ahí vamos con Attila, el aniripsa, dando peas a todos los compañeros. Ahí tenemos al Kilibris 1000 de vida, debilidad, fuego y aire, y por lo tanto le golpeamos con prohibidas del aniripsa, muy bien. Vamos a darle también Red Bio, y ahí se nos viene el Mufafa, a ver que hace, golpe muy bajo, ese desgarro de Mufafa muy débil. Pasamos turnos con los compañeros, de nuevo Robina con una azotadora mata al Mufafa, y con dos destructoras, ¿no? Una destructora y un ojo de topo. Le dejamos con poca vida, vamos a ver que hace, va, se nos va lejos. Pasamos turno con los compañeros. Excepto con Gengis, hacemos altruismo para curarlos, porque con la ocra, con una explosiva, acabamos esta sala 3, y seguimos buscando al hijo escondido. Tenemos la recompensa, y en la sala 4 nos enfrentamos a Kilibris y Kido. Comenzamos esta lucha contra Kilibris y Kido en la sala 4. Seguimos buscando a ese hijo escondido. Esta misión parece que no tiene fin. Okra con castigadora y explosiva, bajando vida a Kilibris, que se viene aquí y toca, y por lo tanto al golpear a Atila, se queda sin jugar, pasa turno, ahora ataca Kido, que buen empujón, aunque quita poca vida, pero los manda a tomar por saco. Y ahora el Cid Pandagua. Un Pandatec sobre Kido, perfecto, de 400. Lástima que no pueda repetir golpe, para fastidiar reto. Y da debilidades a ese Kido. Dragnel el Chelor, dando peas a los compañeros. Se transporta, y con un reloj de pared, elimina al Kido. Solo queda Kilibris, fácil va a ser para el Sankar. Sacrógrito, Aníbal, ahí está. Con asalto y luego con cortasetas, acaba con la sala 4, el laboratorio secreto. Recogemos la recompensa. Y salida, o sea que hemos encontrado a Juan Nietz. Vamos a hablar con él. Y nos dice, me he escondido aquí porque yo no soporto a mi padre. Fíjate, me llama mi Wabit. No es fácil de aceptar cuando uno ya se llama Juan Nietz. Nunca ha soportado mi nombre, pero además me ridiculiza delante de todas mis amigas, llamándome por ese horrible mote. Así nunca conseguiré concretizar la más mínima relación amorosa. Si mi padre pudiera entenderlo, creo que aceptaría volver a verlo. ¿Le puedes explicar el problema? Claro, aceptamos y salimos del laboratorio. Se actualiza la misión El Hijo Escondido. Y hablamos fuera de ese laboratorio escondido con Dr. Nietz. Que nos dice, gracias a ti sé por qué mi hijo quería alejarse de mí. He retenido la lección y de ahora en adelante nunca más volveré a llamarlo mi pequeño Wabit. A partir de hoy lo llamaré mi pequeño Jalatín. Seguro que le gustará más. Por lo tanto, vemos que misión cumplida El Hijo Escondido. Nos recogemos la experiencia y hemos ganado unas poquillas de camas. Casi 10 cacas. Y encima hemos subido al nivel 196. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Espero que disfrutéis haciendo esta misión de El Hijo Escondido. Mucha suerte y hasta luego.